Bienvenidos a este acto de presentación de la candidatura de Ciudadanos Independientes de San Lucas de Barrameda a estas próximas elecciones municipales 2011, que como todos ustedes saben se va a celebrar el próximo día 22 de mayo y CIS, como ustedes saben también, se presenta ya por segundo año, por segunda vez en este caso. ¡Qué auditorio! ¡Qué estética! ¡Qué autenticidad! ¡Qué conjunto de personas! Hace no llegado a dos años tuvimos la suerte de estar aquí un fin de semana y también tuvimos la inmensa suerte de que nos invitaran a Ciudadanos Independientes de San Lucas a una comida, una comida muy especial. Se celebraba en una de las bodegas guitarreras de nuestro pueblo y allí Juan nos hablaba de la trayectoria de su grupo político desde las jurezas del comienzo. Se le entregaba la insignia de oro a nuestro amigo José Luis y allí también vi cómo se emocionaba al hablar de las cosas de su pueblo Antonio. Por esa suerte nos hizo ver que el grupo nos parecía distinto, nos parecía, hay mujeres y a mí, con mucha ilusión, con mucha garra. Lo que nosotros denominamos después las mujeres del CIS o las chicas del CIS, ¿no? Porque después de la comida hubo reunión, hubo tertulia, hubo baile, hubo unas copitas. ¿Y qué quería decir eso? Quería decir que la reunión política tuvo su etapa, pero luego también quedó la reunión de amigos. Y éramos o eran los mismos al inicio que al final. Es decir, que nos convencimos de que los mismos amigos que habían empezado la comida, por un motivo político, terminaron entrañablemente entre copas. Tenemos la sensación de que la política está muy distante de nosotros, que estamos un poco cansados de esas listas interminables de promesas. Y lo somos todos. Es verdad que nuestra comunidad es grande. La polis, el pueblo, y de ahí la civilización política. Tenemos que contar con unos representantes porque no cabemos todos en la plaza del Cabildo para decidir qué se va a hacer en cada momento. Y decimos, bueno, pues vamos a votar cada cuatro años a una serie de señores que son nuestros amigos, o deben serlo, nos deben representar, y vamos a apoyarnos juntos para hacer cosas por la ciudad. Y de todo esto que sale, de todo esto sale, pues una reunión como la de hoy. 300 personas dispuestas a pasarlo bien, no a oír una serie de palabras vacías, sino a emocionarnos con nuestras cosas. Porque no es incompatible el tener alegría, tener una sonrisa y tener proyectos y querer hacer cosas. Yo creo que estamos un poco cansados de la gente seria que cree que cuanto más cabreada y más seria está, más cosas tienen que decir. No tiene por qué. Hay que ser alegre, hay que ser feliz. La gente nueva nos tiene muchas cosas que decir. A los que estamos en medio, ni muy mayores ni muy jóvenes, no soy político. Bueno, pues cuando uno recibe a un ciudadano extranjero o forastero y le dice en la plaza del Cabildo dónde está la calzada, dónde está el paso marítimo, y se lo dice con una sonrisa y se lo dice de manera agradable, está haciendo política. Cuidado de que todos juntos, y unos poquitos más de los que no hayan venido hoy, seguro, 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 que haremos cosas por nuestro pueblo entre todos. Nosotros por eso confiamos en esta candidatura que ustedes van a ver hoy, de Ciudadanos Independientes de Salud. Muchas gracias a todos. Presentando nuestra candidatura, con la misma ilusión, con la misma fuerza, con las mismas ganas de trabajar para que nuestra ciudad progrese y se desarrolle. Pero ahora somos más. Contamos con gente nueva, con mucha valentía, gente joven, preparada, ilusionada y con un gran potencial para esta ciudad. Además, estamos los mismos de antes. Los viejos, como ha dicho alguien por ello. Espero que no se le pidiera a mí. Los mismos de antes, pero con mucha más experiencia y con más ganas y caben. Y sigue la brecha, por supuesto, nuestro número uno, Juan Marín. Como siempre, decidido, como siempre, sereno, firme y convencido de lo que hay que hacer. Para que todos ustedes fueran, en este caso, contemplarlos y, por supuesto, también aplaudirlos, que sería nuestro deseo. Vicente Sánchez Rondán. Ángel González Carballo. Ángel González Carballo. Dolores Maciá Camacho. Paco Palomino Rondán. Paco Palomino Rondán. Antonio Bernal Muñoz. Miriam Botías Camacho. Juan Antonio García Sarmiento. Marí Ulrich Romero. Marí Ulrich Romero. Marí Ángel Romero Raposo. Marí Ángel Romero Raposo. Carlos García Cabo. Eduardo Jurado Neva. Eduardo Jurado Neva. Abel González Luna. Abel González Luna. Ángel Arraya Toscano. Antonio Raposo Pérez. Eva Roldán Martín. Eva Roldán Martín. Javier Gómez Porrúa. Almudena Camacho Sumariva. Almudena Camacho Sumariva. Juan Manuel Garrán Parea. Ela Núñez Lucero. José Antonio Reyes Bazán. Marta Tanfi Moriel. Marta Tanfi Moriel. Julio García Martín. Maricarmen Ruiz Gallego. Antonio Rodríguez Camacho. Antonio Rodríguez Camacho. Ana María Castillo López. Ana María Castillo López. José Luis Alhambra Mendoza. María Jesús Herencia Montaño. Antonio Reyes Allago. María Castillo López. Y nos vamos a quedar con Elena Sumariva Gallego. Aplausos. Pues estas son las personas que van a acompañar al candidato a la alcaldía de Sanlúcar de Barrameda en estas próximas elecciones municipales de 2011. Señoras y señores, con todos ustedes, Juan Marín Lozano. Aplausos. 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 Aplausos.